¿Qué pasaría si yo las acerco? Los físicos de antes dirían no, no pasaría nada. Pero en la experimentación pasa todo lo contrario. Lo que pasa, si es que alguien... Bueno, después usted me va a ayudar. Es que hay una interacción. Se siente como si fuera una fuerza aquí. Pero se está intensificando también la cantidad de rayos por ese lado. ¿Ve? Ni siquiera pongo... No tengo contacto... No tengo contacto con mi... No tengo contacto con mi mano. No es como cuando yo puse mi dedo. Mi dedo tiene cara, tiene iones, tiene sodio, potasio. Esto no. Simplemente es el vacío. Bueno, los campos electromagnéticos son los que permiten la interacción. Claro. ¿Puede usted... ¿Puede sentir usted la fuerza también que genera la reflexión o la atracción? ¿Puede tener una fuerza también? No sé si la siente. ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo salir? ¿Cómo salir aparte? Agarré la parte. Una consulta. ¿Todo... Todo es neodimio? ¿Todo es neodimio? Es combinado, ¿verdad? Es combinado. Exactamente. Porque si no sería demasiado. Exacto, sí.